una de las grandes ventajas que tenemos cuando hacemos un levantamiento ya en esta época es que disponemos de una aerofotografía la cual ya está restituida al horizonte por la compañía que lo suministra en este caso estamos hablando de Big Maps pero también puede suceder con Google Earth y otra de las cosas es que esta aerofotografía ya está a la escala de AutoCAD o sea ya podemos tener nosotros la certeza de que un metro de la pantalla es un metro de nuestro sistema yo puedo averiguar en este momento bueno y cuál es la distancia o cuál es el ancho de esta vía le damos por aquí un comando dist y vamos a decirle que de este punto a este punto que aparece por aquí dice mire tienes 28.73 metros recuerde Editorial Viadas le da un regalo en cada una de sus compras esté pendiente a las promociones vigentes gracias 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 por ver el video.